en el fin de semana del automovilismo norteamericano comenzando con esta prueba de dragster donde fue realmente increíble como este auto estalla prácticamente a una velocidad de 300 kilómetros a la hora el piloto Jack Beckman sufrió solamente un breve percance con el fuego perdió una ceja pero nada más y salió así saludando a la afición que realmente se llevó tremendo susto porque el auto explotó literalmente sobre la pista del NHRA Fanny Car la prueba de dragster, prueba clasificatoria del fin de semana con un susto se llevó el piloto de la categoría Global Rally Cross SEMA competencia disputada en Las Vegas, se llama Ken Block quien a pesar de que vio que vuelta tras vuelta se incendiaba su vehículo nunca sacó el pie del acelerador, continuó corriendo justamente esta prueba y al final terminó en el tercer lugar ya con lo que le quedaba dentro del auto en llamas realmente mucha valentía y coraje de Ken Block para seguir corriendo a pesar de esta contingencia dentro de la cabina de SWAT